Hace ratito terminamos con la ornamentación de nuestro arbolito de Navidad, un arbolito del dolor, en donde cada año plasmamos con las fotitos que se van a plasmar hoy a las 19 y 30 horas, con el acto central donde vamos a estar, cada familia de siniestros viales va a estar colocando su fotito de su ser querido, es un arbolito del dolor, de homenaje también a las víctimas, ¿por qué no?, y un arbolito de concientización y prevención vial. Alejandra, siempre en la materia de tránsito y accidentes viales, ¿qué opinión tiene en cuanto a lo que sancionó en el Congreso de la Nación el tema del alcohol cero al volante? Está todavía falta para que sea ley, ayer se tendría que haber sesionado para que se convierta en ley, todavía no se convirtió en ley, así que por la falta de cuóron, ya que la oposición no daba cuóron, así que... ¿Esto tiene media sanción en diputado de la Nación, pero aún todavía no se trató en el Senado? Ya en el Senado se trató la media sanción, porque ya pasó al Senado, ahora faltaba que se... no, perdón, diputado, sí, como dice usted, perdón, falta así la media sanción para que se convierta en ley, así que, bueno, todos los familiares, de hecho ya el lunes habían viajado varios familiares de distintas provincias, el martes también viajamos, Fabiaca tenía todo listo para viajar el martes, pero como no se sesionaba, decidimos no viajar. ¿Cree que esto también se puede implementar aquí en Catamarca? Sí, lo que estamos luchando nosotros es que sea a nivel nacional para que nuestro gobierno y los municipios de Catamarca, cada municipio, se adhiera, esperamos nosotros que se adhieran, y si no es así, en su momento, una vez que esté aprobada la ley nacional de alcohol, al ser conducir, nos pediremos audiencia, peregrinaremos con el gobierno, con quien sea, con cada municipio viajaremos, para que se adhieran y se lleven a cabo la ley y se cumplan como corresponde. Por último, ¿se vienen épocas de mucho tránsito, de muchas fiestas, eventos? ¿Cuál sería el mensaje que tiene que enviar Fabiaca? Y el mensaje es, el mensaje que siempre hacemos, cuídate, cuídanos, que se cuide la vida de cada uno de los que transitamos, porque la vía pública, todos somos responsables, hay que valorar la vida, valorar la vida, porque en casa nos esperan, que no pase como nuestros seres queridos que ya han fallecido, que salieron de nuestros hogares y nunca llegaron a su destino, o volvían a nuestros hogares y nunca llegaron. Terrible porque tuvimos que, nos llamaron, nos avisaron que tuvieron un siniestro, y correr al hospital, o si no fueron a parar al hospital, organizar todo lo que es velatorio, cepelio, es doloroso para la familia, así que la recomendación es que se cuiden, que si van a beber alcohol, no conduzcan, porque acá no se trata de privarles de beber el alcohol, hay que beber el alcohol y ser responsables, sabiendo que si estoy alcoholizado, no debo conducir un vehículo, buscar un amigo, alguien, un conductor designado, a la cual sea responsable de nuestras vidas, de llevarnos a salvo a nuestros hogares, decirle a algún familiar, llévame, o irme a buscar, en fin, pero no conducir en estado de ebriedad, usar el cinturón o distraerse, usar el casco, el casco le salva de posibles y múltiples fracturas de cráneos.